La escuela número 301 de Marindia Norte, junto a funcionarios de la Intendencia de Canelones, recuperan las dunas de esta zona. Hace dos o tres años la Intendencia nos abrió la posibilidad a nosotros de trabajar, extender la temporada en este trabajo de invierno, entonces varios guardavidas nos hemos pasado al área de gestión ambiental y en ese sentido estamos trabajando con las escuelas de las zonas un poco inculcándoles de qué se trata este ecosistema que tenemos en la costa, que es muy particular y bueno, hemos estado en conjunto con las maestras tratando de fomentar la educación en torno a este sistema, el cuidado, la recuperación y todo lo necesario para él. Primero en la primera etapa lo que hicimos fue, vinimos a la playa y los dos Marcelos cortaron acacias y hicimos la cerca captora. Después la segunda etapa, o sea la segunda vez que vinimos, vinimos a ver si ya se había formado la duna, pero no, la duna no se había formado, seguían las ramas ahí. Y plantamos las plantitas que están ahí plantadas, que son pasto dibujante, cenecio y redondita de agua. Porque hay que cuidar el medio ambiente y porque tenemos que pensar que las dunas si no las recuperamos, después no vamos a tener una playa para disfrutar, porque la disfrutamos todos. El mensaje que yo daría sería que cuidemos las dunas, porque todos disfrutamos de la playa y todos la usamos. Hace pocos días bajé a la playa, no sabía que estaba sucediendo esto. Me sorprendió mucho ver cómo estaba avanzando la totora, cómo nos estábamos quedando sin médano. Y acompañando a los alumnos de nuestra escuela a ver el trabajo que ellos están haciendo, que me parece excelente. El otro nivel es como la finalización de un proyecto que hicimos en invierno con las escuelas de la zona, que tratamos de recuperar las playas de cada balneario. Y bueno, todo eso partió de cuatro talleres. El primer taller se realizó una charla de gestión ambiental. Segundo taller vinimos a recuperar los médanos con cercas captoras, con los niños. Tercer taller hicimos un vivero con plantas que habitan los médanos. Y cuarto, vinimos a traer las plantas, como se ve ahí, las plantitas que cuidaban los chiquilines. De todas las playas que hicimos, esta fue la que notamos que está más deteriorada. Y entonces, en conjunto con los niños de la escuela 301 de Marindia, invitamos a todo el resto de los niños a venir a ayudar a recuperar su playa. Es uno de los proyectos que me está gustando más en este año, hasta ahora. Sobre todo porque me gusta cuidar el medio ambiente. Y claro, es importante tener dunas, porque en una playa lo más importante es tener una duna de más de agua y arena. Ahora, como viene el verano y se vienen turistas, capaz que vienen a esta playa. Y lo que menos, espero que menos hagan, es romper o hacer eso, lo que estamos creando hasta ahora. Hasta hace unos años atrás, como que no se cuidaba mucho la playa. O sea, cada vez se está tomando más conciencia de que sirve como barrera natural, digamos, para los eventos que hay climáticos. El problema que tenemos es que se usa mucho cuatriciclo, mucha moto y las construcciones, ¿no? O sea, todo es un conjunto, más allá también con la vegetación exótica que hay, que también estropea un poco la faja costera. Es todo un conjunto que está estropeando todo. Y estamos haciendo conciencia un poco con los gurises de las escuelas para que se cambie todo eso. Cuidar la playa. A veces cuando vengo, a veces encuentro gente arrancando pastos y tirando mugre para el agua y dejando bolsas para acá, para la playa. Y hacen que la playa y los que vienen acá, los turistas que quieren jugar, los niños y todo eso, no pueden porque está la playa sucia. Pero hay un problema, que la gente que viene a veces viene con basuras o algo y siempre están tirando cosas, basuras, botellas de plástico, latas, papeles. Y ahí es como se contamina el medio ambiente. Como vecinos, además de docentes, nos comprometiéramos a no arrancar el pasto de la playa, a cuidar un poco más cuando venimos y a tratar de que el Médano vuelva a aflorar para no quedarnos sin playa, en definitiva. La verdad que quedamos sorprendidos de la respuesta que hemos tenido con las escuelas. Los primeros años como que costó un poquito, pero después como que agarró fuerza. Y ahora, o sea, ayer estuvieron en la feria educativa los niños de quinto año de las escuelas de acá con el proyecto este. Y está, nos mandó el video y... Impicilante. 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 Impicilante.